Represente un destrip, así es 3B, madafaka Contrato con la calle, pede crítica, ma Levanta las manos, representando a tu bar Los hitos mafios o esquineros y esquivas al comisario Con todo el ranchaje, representando calles Porros que murieron con disparos al aire Somos la calle pura No te equivocas, vele click a Indestrip Los buenos queremos calle, los gatos se quieren ir Esca, pensarte en esto, que no, que ladren Si te ataca el miedo, corre para tu casa Si te pegan los pintas, son cosas que pasan Es para que aprendas, nene de mamá Que el título cruzado, acá no vale na Esto no es difícil, solo mostrar respeto No hablo de ser gato, sino de estar atento Miradas que van, miradas que vienen La pincha que tenés, me parece que la quieren Propio estilo tengo, para repartir Me cruzo con tu novia, se enamora de mí Del barrio que sale, del Villa Primera Respeto a los que están descansando bajo tierra Levanta las manos, representando a tu barrio Si sos mafios o esquineros y esquivas al comisario Con todo el ranchaje, representando calles Por los que murieron con disparos al aire Levanta las manos, representando a tu barrio Si sos mafios o esquineros y esquivas al comisario Con todo el ranchaje, representando calles Por los que murieron con disparos al aire En una autopiola, detonando de rap Con un par de guachas, moviéndose al compás Hip hop desde el barrio, palabra real Camina sin miedos, que conmigo entras ¿Quién va a ardear mi rap? ¿Quién? ¿Quién habla de bala? ¿Quién va a batallar? ¿Quién? Tengo mucho equipo, mucho equipo, mucho equipo Para un gato de la B I am the fucking dog, y a los gatitos corro Pediste un traductor, después pedí socorro Verbal shot for life, respeto bien ganado Esto es por pescarte pedazo de pescado Porque si quiero te gano el terreno Te gano tu chica, tu barrio atento Tu zona de gile nunca me dio miedo Por eso camino mirando con ego Me paro de mano, defiendo mi clica Lo hacemos con letras, lo hacemos la piña No me cuesta nada sacarte la copa Menos me cuesta robarte la ropa Hermano, no te enrosques Vos no sos de barrio Nunca en una esquina estuviste madrugando Vos sos el carado que se paga un privado Mi clica tiene pibas esperando en todos lados Metiéndole acción como le gustan los pibes Con un estilo perfecto pa' que envidien los giles Sobra la elegancia y va para las pibas No ando con cualquiera, yo ando con las lindas Levanta las manos representando a tu barrio Si sos mafioso esquinero y esquivas al comisario Con todo el ranchaje representando calle Por los que murieron con disparos al aire Levanta las manos representando a tu barrio Si sos mafioso esquinero y esquivas al comisario Con todo el ranchaje representando calle Por los que murieron con disparos al aire